Hoy en nuestra casa vuelve a ser el escaparate en el que vemos cómo estamos viviendo estos días confinados y sacando lo mejor de nosotros mismos, porque hay tiempo para el relax, pero también para el aprendizaje, la música o el deporte. Así están viviendo el día a día en su casa nuestros protagonistas de hoy. Chica, venga que nos vamos al cole, ¿lleváis las mochilas? Venga, vamos, vamos al cole. Adiós. Ya hemos llegado al cole. ¿Pero, pero pintar? Sí, puedes pintar. Mi mochila de atrás. Muy bien. Que el día menos pensado Cuando la puesta de sol decida Será más grande la orilla que el mar que nos vio correr Que en tiempos de primavera De cantes por las esquinas Dos canciones de Sabina Te harán llorar otra vez Cruzas arcos y los mares Se convierten en cristal Que en mil pedazos se marchita Y las luces congeladas La marea hacen subir Y desde el fondo no son nada Y que si el frío de diciembre Llega sin llamar Y mata el calor que dejó septiembre Y que si se alejó la espuma de este mar Y sabes que se ha ido para siempre Siempre Saltando en charcos de nuez De las calles de este mundo Por gran vía sonreías Y sin parar ni un segundo Vuelve a abrir, vuelve septiembre Vuelve atrás a ese segundo Que olvidaste por gran vía Que olvidaste en ese mundo Y que si el frío de diciembre Llega sin llamar Y mata el calor que dejó septiembre Y que si se alejó la espuma de este mar Y sabes que se ha ido para siempre Y que si las estrellas Y que si las estrellas Dejan las constelaciones Y deciden cada cual Toma su rumbo Y que si el frío de diciembre Llega sin llamar Y que si se alejó la espuma de este mar Y que si se alejó la espuma de este mar Y que si se alejó la espuma de este mar Y que si alejó la espuma de este mar Y que si alejó la espuma de este mar Y que si alejó la espuma de este mar Y que si alejó la espuma de este mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se toce así? Porque el coronavirus hay que toce así y hay que llevar cuidado. ¡Suscríbete al canal! Esto no es pa' vuelo, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no salgas muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Es el coronavirus, no te metas en mí. Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. ¡Tú sí que vales! Es el momento de decir hermano que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Es el coronavirus, no te metas en mí. Quédate en casa, pórtate bien. Es el coronavirus, no te metas en mí. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, es por tu bien. Es el coronavirus, no te metas en mí. Quédate en casa, pórtate bien. Es el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, quédate, quédate en casa. Quédate, quédate en casa. Quédate, quédate en casa. Quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí. Bailando bachata con tu gente. Y dices así, mira. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, casa. Ahí nada más familia, quédate en casa. ¿Qué haces, Víctor? Un cusanito, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer? Que es como este. Ah, qué chuli. ¿Qué vamos a formar? Una pesquita de java. ¿Un qué? Un arco. Tua. Un arco. Un arco iris. Un arco iris. Muy bien. Dile algo a lo amiguito. Dile algo a lo amiguito. Hola. Hola, amiguito. Hola, amiguito. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Un beso. Un beso. Un beso. Nosotros nos quedamos en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Vamos a jugar con Mili. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Quién nos ha escondido el tiempo ha tenido? A ver. Vamos a buscar, hermano. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está? ¿Albito, Albito? ¿Dónde está, Albito? A ver. ¿Dónde está Albito? Vamos a ir por aquí, Rodrigo, vamos a ir por aquí. Muy bien, nos he encontrado. Ahora yo, venga yo, ahora yo. Coronavirus, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus. Coronavirus, 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 coronavirus. Me quedo en casa, me quedo en casa, me monto una fiesta, es una verbena, me monto una fiesta, lleno la pena, me monto una fiesta de cuarentena. En Mercadona, en Mercadona, yo ya no encuentro ni Coca-Cola, ni leche de harina, no es poca broma, me cago en el vidrio si es un corona. Me cago vivo, me cago vivo, a la vecina yo papel mentido, de piedra en la gloria yo planto un pino, en la próxima tira de mis vecinos. Coronavirus, 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 me quedo, me quedo, me quedo, me quedo en casa. Hola, hola a todos. Mirad, desde la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espino Bífida queremos daros un mini consejo. En estos momentos en los que entendemos que todos tenemos que estar en casa, de hecho todos estamos en casa, ¿sí? Pues ese mini consejo es la importancia de poder tener una dieta sana y equilibrada. Y vamos a hacer un postre riquísimo y entre otras cosas que está lleno de folatos, ácido fólico. Por lo tanto, os quiero enseñar que en este momento de confinamiento, desde nuestra asociación, pues estamos realizando talleres de gastronomía. Y en este caso, el que a mí me ha tocado es, pues hacer una preciosa y suculenta macedonia. Aquí os presento, pues esas fresas, manzanas, kiwis... Bueno, pues iniciamos el resto de nuestro gran postre. Mezclamos todos los productos en un bol, como bien vais, todo mezclado, todo riquísimo. Me olvidaba, hay algo importante que le vamos a poner a este postre, que son también las nueces. Y una vez finalizado y todo mezclado, ponemos algo tan importante para nosotros, que en este caso es un bífidum, ¿vale? Y natural y edulcorado, como somos en la Asociación Murciana de Padres con Hijos de Espina Bífida. Una vez, ponemos nuestro yogur, que como decía anteriormente, la espina bífida es la esencia, los padres y los hijos con esta patología, son la esencia de Amupé, una vez que está todo mezclado, utilizamos una cesta de trigo, donde la rellenamos con este gran postre. Fresas, kiwis, manzana... ¡Hala! Pues ya tenemos la merienda de esta tarde. ¿Gustáis? Es fácil de hacer. Recordad, todos tenemos que estar en casa. Gracias y adiós. ¡Gracias!